Hola, ¿saben cuántas firmas o cuántas personas han firmado para acompañarnos y constituir nuestra candidatura? 101.397 personas, de carne y hueso, ya suscribieron y firmaron para que podamos ser candidatos a la Alcaldía de Bogotá. ¿En cuánto tiempo hemos recogido estas firmas? En un mescito y 10 días apenas. Con estas firmas yo podría inscribirme el primer día de la apertura, que es el 29 de junio, porque ya las verificamos y el 70% de estas firmas son válidas para podernos inscribir. Entonces estamos muy contentos. Es muy importante armar un movimiento significativo porque aquí no hay que pedirle permiso a ningún politiquero. Aquí no hay que pedirle permiso a ningún manzanillo, arrodillarse para que nos dé el aval. Nosotros mismos, con la gente. Y esto no es un fake movimiento ciudadano. Aquí es la gente la que sale a firmar. Son seis grandes grupos de nuestros equipos los que están recogiendo estas firmas. Yo mismo salgo, las recojo y para mí es una gran satisfacción poder hacer esto de la mano de la gente. Gracias a todos los que nos han acompañado y gracias a todos los equipos de la campaña. Gracias a todos los que nos han acompañado.